Meditaciones puritanas. ¿Qué hacer en la tentación por Richard Baxter? Primera de Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto Galacia, Cappadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Considera lo débil que eres por ti mismo y cuán grande es tu necesidad de vigilar para no desobedecer a tu guía celestial incluso antes de que te des cuenta. ¿Qué corazón tenemos que vigilar? Es un corazón que se resiste a moverse cuando tiene que seguir al Señor. Es un corazón necio que dejará que el Señor se aleje mientras juega con todos los juguetes que se encuentran en el camino. Es un corazón cobarde que se retraerá del peligro cuando debería seguir a nuestro general divino. Es un corazón traicionero que nos engañará y nos embaucará en los momentos en que estemos más seguros de Él. Tiene la vista corta porque incluso cuando siga a Cristo como guía, apenas puede evitar tropezar y caer en un abismo de miseria cuando camina por el puente. Recuerda los frutos de la obediencia y los de la desobediencia. Recuerda cómo la obediencia fue dulce al final y lo amargo que fue el fruto del pecado. ¿No huiste del rostro de Dios en aquel momento? ¿No se mostró ese pecado diferente después de cometerlo? ¿Recuerdas el dolor que te costó y el temor a la ira que tuviste? Recuerda el tiempo que pasó hasta que tus huesos rotos fueron sanados. Esto debería hacer que la primera aproximación del pecado te llevara al temor por prevenirlo. Un animal que haya caído en arenas movedizas difícilmente será arrastrado de nuevo a las mismas. Un pez que ha escapado del anzuelo huirá del mismo la próxima vez. Recuerda cuándo has caído y cuándo has escapado. Estas consideraciones te ayudarán a obedecer más. Recuerda esto en el día de la prueba y recuerda cuánto depende de tu obediencia. Dios no coronará siervos que no han sido probados. Satanás te tienta para que se vea si eres fiel a Dios o no. En su malicia busca deshacerte para siempre. Eso debería despertarte para vigilar. Si te dijera de antemano que un ladrón te va a robar, ¿no vigilarías con un cuidado especial? Si estuvieres corriendo por tu vida, ¿no correrías con todas tus fuerzas? Mantente vigilante y obediente. Traducido de un texto por Richard Baxter. Que el Señor les bendiga.